¿Cómo prepararnos ante los riesgos y los desastres? Preparemos a los niños y niñas ante situaciones difíciles. Los niños y las niñas necesitan de un ambiente agradable y seguro para poder desarrollarse sanamente, tanto a nivel físico como mental. Tanto el padre como la madre pueden ayudar a sus hijos reforzando su autoestima, dándoles atención y permitiéndoles expresar sus opiniones y dudas que puedan tener acerca de cómo actuar ante alguna situación de emergencia. La información que reciban los niños y niñas y adolescentes sobre lo que puede pasar en sus comunidades, los daños que pueden ocurrir y, sobre todo, qué medidas pueden tomar para protegerse ellos mismos, les ayuda a sentirse seguros y con mayor control a la hora de ocurrir un desastre. Es importante que los padres tengan un plan que le permita a la familia cómo enfrentar un desastre. Planifique todas las medidas y acciones que usted y su familia deban tomar ante alguna eventualidad o desastre. Todo plan les permitirá sentirse seguros y tranquilos, manteniendo así la calma. Guatemala es un país propenso a sufrir desastres por terremotos, inundaciones y erupciones de volcanes. Por esta razón, debemos mantener informados a los niños, niñas y adolescentes que, de ocurrir alguno de estos desastres, deben seguir estas normas. Mantenerse unidos con sus hermanos. Si están en la escuela, seguir las indicaciones de su maestra o tutor. Si están solos en casa, buscar la ayuda de alguien de confianza, un vecino o adulto. Y si alguno en su familia estuviera herido, buscar ayuda, pero, sobre todo, mantener la calma. Otra manera de transmitir seguridad a los niños y niñas ante posibles desastres es enseñándoles a preparar una bolsa o maletín con artículos que puedan servirle y de acuerdo a la emergencia que se presente. Esta bolsa o maletín debe contener de preferencia Que sus hijos e hijas le ayuden a prepararlos también les servirá para sentirse seguros. Definan en familia el lugar en donde ubicar este bolso y quién de la familia será el responsable de llevarlo en caso de emergencia. Estas actividades les dan seguridad a niños, niñas y adolescentes y les transmiten confianza. Saber a dónde ir y con quién también le ayuda a toda la familia a saber qué pueden hacer cuando ocurra un desastre y estar preparados para enfrentarlo. Cómo actuar durante una emergencia Cuidando la salud mental de la familia Las reacciones que pueden tener las personas ante un desastre básicamente son el miedo y la confusión. Estas reacciones que van desde el miedo, el enojo, la confusión están relacionadas con factores como la situación económica y la capacidad para recuperarse de la situación que están viviendo. Una forma de dar seguridad y que los niños, niñas y adolescentes se sientan tranquilos es que los padres deben poner en práctica un plan para enfrentar la emergencia. Recordemos en qué debe consistir ese plan. Mantener la calma Ubicar de inmediato a los miembros de la familia y reunirlos en un lugar seguro. Que alguien del grupo traiga el maletín preparado para emergencias. El jefe de familia debe transmitir en todo momento seguridad y tranquilidad al grupo. Evitar el pánico Si alguien del grupo sufrió heridas leves, atender con botiquín de emergencia o buscar ayuda médica. Seguir las indicaciones de los COE de su localidad. El contacto, las expresiones de cariño y aliento de los padres hacia sus hijos, les ayudarán a mantener su salud mental. Después de una emergencia, debemos tener presente Asegurarnos que el desastre haya concluido Verificar si alguien del grupo está herido de gravedad Y buscar ayuda médica Evaluar los daños que haya sufrido su hogar Y determinar si continúa siendo seguro Dirigirse a los comités de emergencia de su localidad Y organizarse con sus vecinos para acciones futuras de ayuda Explicarles a los niños, niñas y adolescentes qué ocurrió Y permitirles participar de la reconstrucción de la comunidad o del hogar Les hará sentir mejor emocionalmente Poco a poco se va regresando a la normalidad Aunque tal vez no todo vuelva a ser igual Hay que hablarles con claridad a los más jóvenes de la familia Al retornar a sus actividades o comunidades Quizá muchos se encuentren con la sorpresa De que su escuela ya no está O sus hogares Que tendrán que ir hacia otro lugar Organizar programas, juegos, actividades al aire libre Y todo lo que les pueda ayudar a los niños y niñas A superar la experiencia que vivieron Debemos tener presente Que las consecuencias que provoca un desastre Requieren de la participación de toda la comunidad Apoyando a las autoridades En las acciones de reconstrucción material y psicológica de los habitantes Para mantener una buena salud mental ¿Cómo prepararnos ante los riesgos y los desastres?